Nos va a ocupar Gibran Ramírez, a quien le agradezco mucho, como siempre, el politólogo, para entender un poco lo que ocurre desde otra perspectiva. Hemos tenido y tenemos, por supuesto, voces críticas, pero siempre buscamos el balance para entender lo que está ocurriendo en torno a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, no la quiere cambiar hoy en la mañana, reiteraba, abriéndole su conferencia, que le apuestan a los valores, a la estrategia de terreno o de ciudadanos, pero que no tienen conformes a muchos sectores por lo que estamos viendo. ¿Cómo lo interpretas tú, Gibran? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Pues lo que estamos viendo no tiene nada que ver con el cambio de estrategia, sino con la normalidad que se generó a partir de la estrategia de la guerra. Estas masacres son cotidianas en nuestro país. Desde luego, cuando se trata de gente sin notoriedad pública, pues no las vemos. No, no, cuando se trata de entornos menos urbanos, por ejemplo, la masacre de Allende, que quizás ha sido la más grande de la guerra en México, no está en la memoria colectiva. Se nos fue. La masacre de los limoneros en Michoacán, que igual fueron decenas de personas, sin embargo, campesinos, se nos va de la memoria colectiva. Estas cosas pasan. Los 20 mil muertos anuales que tenemos desde que empezó la guerra están muchos en entornos poco explicables, como lo que sucedió ahora en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Quiero decir que no tiene por qué poner en cuestión una estrategia de seguridad que creo que está muy clara, que tiene que ver con reducir el ejército de reserva, que significan los jóvenes mexicanos desafiliados de la escuela y del trabajo para el crimen organizado. La mayoría de quienes nutren ese ejército de reserva son jóvenes desafiliados, que además tienen mucho mayor riesgo de morir en el último año en el crimen organizado, que tiene que ver con la política social más ambiciosa en la historia del país, pero también con la reconstrucción de las capacidades estatales, sin que éstas tengan que ver directamente con utilizar la capacidad de fuego. Y esto creo que es la creación de la Guardia Nacional. Es decir, si nos concentramos en el acontecimiento, pues podemos tomar decisiones estratégicas malas, como las que tomaron los gobiernos anteriores. Yo creo que hay que tener paciencia. Esto desgraciadamente pasa y no se va a acabar pronto. Esa es la normalidad de la guerra que nos dejaron. Yo creo que si no se cambia la estrategia, es que caemos en la tentación de volver a lo de tirar balas nada más, la cosa se va a poner nada más peor. Y hay otra dimensión que sí creo que viene del acontecimiento, del terrible masacre, lamentable masacre a la familia de varón, que es que no podemos seguir ignorando en el debate público la dimensión binacional del problema. Las balas que matan a nuestra gente, muchas de esas balas son estadounidenses. Entonces, que no nos vengan a decir que si no podemos, cuando ellos surten de balas al crimen organizado en México. El lobby de las empresas armamentistas en Estados Unidos es muy poderoso. Entonces, por eso no nos tocan. Pero si quieren hacerse cargo de algo en nuestra estrategia de seguridad, que se hagan cargo de lo que les toca. Eso creo que sí es la gran, la radical novedad que ha presentado el caso de los que llevaron. La intervención o la enunciación de la voluntad de intervención tan clara, en el Wall Street Journal, que ya lo has comentado tú, pero también con los senadores de la derecha estadounidense. Ese es un punto interesante, exacto. Entonces, ¿crees tú que se debería de exigir a Estados Unidos o permitir una colaboración más estrecha? Porque la colaboración ha estado desde siempre. Ha habido colaboración. Creo que la colaboración tiene que ser en su territorio, en su política comercial de armas, que es un tema muy delicado para ellos, ¿no? Pero es esa la responsabilidad que tienen. Si necesitamos en el país, que no sea discutido, creo que con suficiencia, una estrategia de desmovilización y de desarme, a alguien fundamental van a ser los Estados Unidos. No podemos simplemente retirar las armas, pedir las armas. ¡Ey, narcos, desarmen! Pues no, eso no funciona así. Pero si los dejamos sin balas, si les cortamos los canales comerciales para que consigan municiones, digo, siempre va a haber alguien que quiera vender, no va a ser fácil. Pero el esfuerzo tiene que hacerse, y eso es un asunto de política interior de ellos, pero de un problema que nos generaron a nosotros. Entonces, sí, en ese sentido tiene que haber colaboración con esta nueva estrategia, porque lo único que pasa es que quieren colaborar según la vieja estrategia, en donde tenían intervención directa en el territorio mexicano. ¿Y cómo debiera ser entonces la colaboración en materia de más inteligencia o más bien la colaboración, como dices tú, que paren el tráfico de armas? Sí, esa tiene que ser la colaboración. Si hubo un problema de inteligencia, lo tenemos que resolver nosotros. Los Estados Unidos tienen una capacidad inmensa de hacer inteligencia. Es una capacidad que usan según su conveniencia, desde luego. Por ejemplo, no tenemos ni idea, o tenemos poca idea, de lo que vieron sus aparatos de inteligencia respecto de Ayotzinapa. Y sabemos que hay una red de narcotráfico que acaba en Chicago, que tienen muy bien rastreada, pero liberaron a la gente. ¿Por qué? Pues porque no van a exigir el narconegocio de su lado. Mejor decir que México es un Estado fallido, que no funciona, y no asumir su responsabilidad. Así van a utilizar siempre la cooperación, en función de su interés nacional. Pues así funciona la política. Entonces, lo que tenemos que exigir es que funcione también en función del nuestro. Y si meter a corporaciones estadounidenses, nada más porque falla el grupo de análisis e información del narcotráfico, yo creo que sería un error mayúsculo. Más bien, al contrario, al que hay que empoderar es al Estado mexicano. Hay que empoderar, ¿lo dices? Así es. Y eso pasa por construir nuevas capacidades estatales. Hay un grupo de poder en el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas, que ha estado muy en contacto con Estados Unidos desde que empezó la política de guerra contra el narco. No desde Felipe Calderón, probablemente desde Ernesto Zedillo. Que actúan con autonomía. Pues ya lo vimos aquí en el asunto de Culiacán. Fue una actuación autónoma de la que no tuvo cuenta ni el general secretario de la Defensa, ni el presidente de la República en un principio. Lo que tiene que hacerse es separar esa capacidad institucional de esa dinámica de guerra y generar capacidad institucional nueva. Yo no sé si en el Centro Nacional de Información e Inteligencia que dirige Audomar Martínez, si en la Guardia Nacional, pero tiene que generarse nueva capacidad estatal para saber qué es lo que pasa en el territorio, que es buena parte de lo que perdimos en el tránsito neoliberal. Me comentaba Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, muy respetado, muy crítico del actual gobierno federal, que lo que se desmontó desde el sextenio de Ernesto Zedillo fue la capacidad de inteligencia social. Es decir, de inteligencia que no responda a la dinámica policial, a los gadgets, al espionaje, sino que tenga información del territorio proveniente de la gente que opera en territorio, los programas sociales, que conoce las colonias, etcétera, etcétera. Eso hace falta construir. Y es un pendiente del gobierno mexicano. Desde luego hay tantos que no se dan abasto. Sin duda, pues veremos entonces, Gibran, porque también la estrategia, estarás de acuerdo, de esos programas sociales, yo creo que es acertada, que debió haberse hecho desde hace 20, 25 años también en México, apostarle a la raíz del problema y a lo que se están haciendo. Va a tardar. Es una estrategia de largo plazo, Gibran. No creo. Como te decía, es un asunto de desafiliación de los jóvenes que nutren al narcotráfico como fuerza de trabajo. En muchos casos va a ser o puede ser una solución de corto plazo. Es decir, muchas de las microempresas criminales a lo largo del territorio sí pagan sueldos de hambre y muchos jóvenes tendrán incentivos para ir a jóvenes construyendo el futuro. Y hacer las cosas derecho. El problema es con los grandes cárteles. Ahí sí que no compite jóvenes construyendo el futuro ni los programas sociales con salarios elevados que les pagan incluso a las líneas más bajas del crimen. Pero sí falta plantear ajustes, creo que principalmente en materia de política exterior, en este caso en la política de desarme, falta mayor inteligencia que no esté sujeta, digamos, a los grupos que han estado empoderados estos años. Y falta empoderar a las instituciones, a la nueva institución, a la Guardia Nacional, para que pueda efectivamente operar en el territorio. Falta que el gobierno recupere la capacidad de generar información en tiempo real de lo que está pasando. Si podíamos saber, si podemos saber que había una disputa que entre los alazas y la línea para que no entraran al estado de Chihuahua, etcétera, etcétera, se podía saber seguramente antes. Tiene sentido hacer una investigación exposed para generar transparencia, pero lo ideal es que supiéramos que esas cosas están pasando en el territorio, en tiempo real, que lo supiera el secretario Drazo, que lo supiera el titular de la Guardia Nacional. Y creo que ese es un pendiente todavía. El Estado mexicano es muy débil, aún con la capacidad de fuego que incrementó desde el sexenio de Felipe Calderón. Es un Estado bastante débil que abandonó el territorio, que tiene que reconstruirse en sus diversas capacidades. Sin duda. Y en ese camino estamos. Gibran, como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, buenos días. Buenos días, Gibran Ramírez. Ahora me voy y nos vamos con Luis Ángel Carlin. El...